El viejo sale a hablar sobre todo esto que ha pasado entre Andrea San Martín y Bruno y dice que está decepcionada del español. Vamos a verlo. ¿Qué tendrá el zorro supe que siempre está metido en estas cosas? Tienes que preguntarle a él. Yo creo que se ha ido de vacaciones, ¿no? Muy amigo de la foca. No sé si para bien o para mal. No, uno es amigo y es amigo. En un tiempo también se vio involucrado en un viaje contigo con el zorro a Colombia. Por favor, por favor. Es lo que dije, es mi verdad, de hace años. No, no creo que sea tan, tan, tan carepado. Decime que me la he mandado cuando sabe perfectamente que está, que ya fue por el pago de pasaje, ¿no? Que se la llegó. El supuesto viaje tuyo con Karen Dejo a Colombia. ¿Es cierto que tú invitaste o fuiste a viajarse con Karen Dejo a Colombia? Por favor, por favor. A ver que me lo demuestren, por favor. Esa de más que me pregunte de ese tema, ya. Esa de más que me pregunte de ese tema, ya. Uy, no, no, y Karencita. Cuando se trata de este tema ahí sí que no habla. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Y es que es un tema aún no resuelto. Sí, pues, los tentáculos del zorro supe siempre le pasan factura. Si hace años se creó todo un bolondrón con este tema, ahora sale otro viajecito al descubierto, pero con la manzanita de la discordia Julieta Rodríguez. ¿Has visto el caso de Julieta y la foquita? He visto unas cosas. Están de Estados Unidos, creo, ¿no? De un yate en Miami. He visto, he visto. Por ahí dicen que ella no estaría con Yajaira. No lo sé, eso se lo tienen que preguntar a ellos, porque en una relación solamente los involucrados saben lo que pasa. Lo que está alrededor son comentarios. Dios, ay, mira, ¿sabes qué? No me gusta hablar más de la cuenta. Yo hablo cuando pertenezco a un panel de conducción, un panel donde se tiene que hablar de farándula. Después trato de no hablar. ¿Por qué? Porque no me parece prudente en algunas oportunidades. Pero de lo que sí quiso hablar y despacharse fue con el caso de Bruno Agostini. En la misma noche fuimos yo con Andrea y Melisa. En la misma noche fuimos yo con Andrea y Melisa. Me pareció absurdo y bajo y asqueroso que haya hecho eso. ¿Algo de lo que ha dicho Brunito es mentira? Si hay una cosa que es mi hermano es que no es mentiroso. Eso. Y me parece horrible que alguien tenga que hacer una cosa así. Así que Karencita opinó fuerte y claro. Karencita, te están preguntando de Bruno Agostini, ¿verdad? Bruno me decepcionó. Cada vez que yo he compartido con Bruno, él siempre ha demostrado ser un chico correcto. Pero cuando sacó que él estuvo con Mille Figueroa, cuando habló de Bania Bludao y ahora mismo de Andrea, sí me dio como que punto en contra, ¿no? Es curioso porque la persona que tú la tienes en muy buen concepto, reacciona o tiene comportamientos que yo personalmente no apruebo. En la misma noche fuimos yo con Andrea y Melisa. En la misma noche fuimos yo con Andrea y Melisa. Me pareció absurdo y bajo y asqueroso que haya hecho eso. ¿Algo de lo que ha dicho Mito es mentira? Si hay una cosa que es mi hermano, es que no es mentiroso. Eso. Le dijo cien veces perdón, no sé qué más quiere que se lo escriba en el cielo. Le dijo cien veces perdón, no sé qué más quiere que se lo escriba en el cielo. Personalmente no creo para nada que lo haya dicho sin darse cuenta. Yo creo que ha sido premeditado el sortear esta información para que se suelte todo este lío, ¿no? Es por situaciones como esta en las cuales algunas personas a quienes la lengua les pica para soltar cosas que Karen Dejo no se deja y prefiere examinar muy bien tipo detective antes de estar con un hombre. Así que atención a todos los hombres lengua largas que con Karen de lejitos no más. ¿Para qué me voy a meter con alguien, con un hombre que me va a traer complicaciones? ¿Por una calentura? ¿Para qué? Si tengo que saber las consecuencias que me pueden llevar a estar con alguien que quizás no vale la pena. Las consecuencias de tus actos, exactamente. Estaba leyendo un poco las redes sociales y es verdad, o sea, vemos a Andrea San Martín bastante molesta, bastante fastidiada por lo que ha hecho Bruno porque se está hablando de su integridad, porque se está hablando de su imagen. ¿Pero ella no está haciendo lo mismo con Julieta Rodríguez? Lo cierto, lo cierto es que me... Bajo especulaciones también, porque en verdad... Pero no es exactamente lo mismo. O sea, si yo no quiero que alguien venga a dañar mi imagen como mujer porque yo tengo que hacer lo mismo con otra. Pero yo creo que la diferencia ahí es que Bruno contó lo que pasó y en el caso de ella está opinando de lo que están diciendo sobre Julieta. Es peor. Pero tú te das cuenta que lo está disfrutando. Claro. O sea... ¿Pero ella sí tiene algo, algún problema? No. ¿O lo ha hecho por cizaña nomás? No, donde yo sé no. O sea... Eh... Supuestamente Andrea sigue saliendo con Diego Chavarri y yo tenía... Pero a Diego no lo vieron con otra chica. Ay, qué confusión. O sea, no, yo creo que ya eso paró. ¿Sí? ¿Sí? Me parece que sí. O de repente ella sigue pensando pues, ¿no? Que podría regresar o que... Ah, se ha enamorado. De repente. Pero qué es... Que invocaba a todas las macumbas y todo. Sí, depende. Hay que hablar con el brujo. ¿Qué es lo que quieren esas chicas? Por el día de ayer me comuniqué con... Obviamente para venir acá me entrevisté a Bruno Agostini y él sigue la misma. Me dice, ya, porque yo ya soy un poco harto de esa situación. Me dice, hace cinco días bien y educadamente he contado cómo se dieron las cosas y he pedido mis disculpas. ¿Qué más quieres? Ya, ya. Bien y educadamente pediste disculpas después de la embarrada que te metió. Pero él lo que no quiere hacer es retirar lo que él ha dicho. O sea, él no quiere quedar como mentiroso porque dice que ha dicho la verdad. Claro, él no quiere quedar como mentiroso. Pero nadie quita que haya quedado muy mal. Qué poco hombre para salir de eso. Pero Melissa Paredes lo ha negado y le ha mandado una carta notarial pidiéndole que se retracte de lo que ha dicho. Es que yo creo que ahí está poniendo en peligro su matrimonio. Y ahí comienzan a salir... ¿Qué sabes de eso? ¿Qué? Yo sé también, ¿ah? ¿Qué saben? Yo sé que la familia de él está incómoda con todo esto porque ellos tenían planes para casarse y creo que ya que la pareja de él sea una persona mediática, conocida, se ve envuelta en un escándalo... ¿Así? ¿Así? Ya... Pero yo sé que en ningún momento se ha visto dañado el tema de su matrimonio, que todos siguen en pie y que ellos están muy felices, sí. ¿Por qué te digo? Porque mi manager la maneja ella también. Sí. Entonces, ella sí se vio afectada, ella como persona, pero su relación en ningún momento se vio afectada. No, yo creo que él está locamente enamorado de ella. Pero una cosa es que él es enamorado de ella y otra cosa es también el tema de la familia. No, de hecho, que ha habido alguna conversación ahí, pero que el tema de su matrimonio esté en duda, no, ellos se van a casar. Claro, él se va, él está enamoradísimo de ella, eso no me cae duda. Pero ella está súper tranquila, ¿verdad? A mí la que más pena me dio en todo esto fue ella, pues no, porque en realidad... Ahora quiero compartirles una calientita, ¿no? ¿Calientita? ¿Cómo? Es una chiquitita. El día, el día sábado, una famosa conductora de televisión, Rubia Ella, puso a disposición de los abogados, de sus abogados, para que Melisa pueda, de alguna manera, hacerle par a este chico que ha divulgado. Pero el detalle, y la calientita es esta, es de que la pareja de Juan Carlos Ferrando, que es el hijo de Augusto Ferrando, dice, ¿cómo ella se atreve, o cómo ella quiere ponerle abogados a Melisa Paredes, si cuando a nosotros nos prometió ayuda en televisión para con Rubén Ferrando, nunca cumplió. Es decir, de que esas cosas las dice en televisión, pero en términos concretos no cumple. Palabras pueden revisar el Facebook de la pareja de, ¿cómo se llama? de Juan Carlos Ferrando y chequearlo ahí para tomar en cuenta. Memorias selectivas. Vamos ahora a cambiar de tema porque el zorro super...